qué pasa coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal ya sabéis aquí en el coche que cuando puedo grabar pues bueno pues lo hago chicos tenía pensado haceros una serie de vídeos bastante interesantes sobre qué coleccionar dependiendo los gustos que tengáis vamos a empezar con marvel vale quiero sacar y desgranar todas las líneas que hay de diferentes marcas para que vosotros sepáis cuál bueno vais a atacar vais a empezar a coleccionar muchos coleccionistas que están empezando o los que están empezando y quieren dar el salto a algo superior pues tienen dudas y quiero pues intentar ayudarles a despejarlas vamos a empezar por las más económicas y vamos a terminar por las más premium así que bueno quedaros porque creo que son interesantes todas y cada una de ellas así que dentro intro dejar un buen like suscribiros se gusta todo este tema de la figuración y este en particular que es sobre las líneas empezamos con marvel seguiremos con dc seguiremos con dragon ball y otras cositas más pero bueno vamos allá así que dentro vídeo bueno chicos pues sí como iba diciendo vamos a empezar con marvel y vamos a empezar de más barato a más caro y las más económicas que podemos conseguir en el mercado hoy en día que se pueden llamar de coleccionismo las tiene hasbro y en este caso son marvel legends que estarían en un rango de entre 25 y 40 euros ojo al dato porque ahora cada vez más están rondando los 30 euros han subido ha habido una subida de precios generalizada en hasbro vale y en este caso pues bueno estamos hablando de unos 25 que las puedes encontrar todavía 26 99 29 99 y luego están las deluxe estas que han sacado al capitán américa y las bueno más bien las de las clásicas no que han sacado que están por 40 por 50 incluso si te vas a hulk o sea hay precios diferentes luego hay packs que los packs ya pueden llegar hasta 80 euros 75 euros más o menos en el precio que hay traducido un poco a dólares vale tener en cuenta que bueno allí en eeuu es más barato que aquí aquí cuando al traerlo pues hay una subida de precios luego cuando lleguemos a marcas más premium veremos que ese esa diferencia de precios va a aumentar y va a ser mucho más caro el comprarlas aquí en europa depende cuáles vale y nada marvel legends que tiene puntos vamos a empezar por puntos positivos los puntos positivos es que tiene muchísimos personajes vale tiene un elenco de personajes yo diría que es el mayor elenco de personajes tanto de cómic como del mcu que podéis encontrar vale eso sin lugar a dudas me gustan muchísimo los rostros de las figuras que son del ucm han dado un salto brutal en los últimos dos años y la verdad que son muy recomendables de hecho son superiores a otras marcas con precios más caros que hablaremos más tarde y creo que bueno pues hace un buen trabajo tienen cosas buenas como la tecnología pinles me gusta mucho esto que están utilizando ahora es verdad que no quedan del todo bien el tema de las articulaciones a la hora de moverlas y demás cuando son pinles vale quedan como chafadas no están totalmente bien terminadas pero no está nada mal vale bueno eso sería por parte de marvel legends ya os digo en sitio cómic versión y un montón de personajes sería las cosas buenas el precio también está bien vale aunque creo que está empezando a subirse como cosas negativas si a vosotros os interesa mucho que tenga un buen esculpido la figura en general el cuerpo y demás esta no es vuestra marca vale sinceramente creo que tienen un problema con el reutilizado masivo que tienen con todos los cuerpos o sea yo entiendo que la rentabilidad tiene que ser algo el pilar no de una empresa pero cuando llevas ya siete años quemando el mismo producto creo que ya puede haber una renovación y pero no una renovación a medias porque lo que están haciendo ahora mismo con el tema del pinles es a medias es decir un 40 por ciento un 35 por ciento de figuras son las que te vienen ahora que van saliendo nuevas con pinles y no todas y no todas son pinles completas o sea a lo mejor vienen con pinles en las piernas y no pinles en los brazos o al revés ojo al dato porque esas cosas también hay que comentarlas en cuanto al esculpido de la cabeza yo creo que será mejor que la cara y demás eso es una brutalidad pero los cuerpos yo creo que les faltan trabajo vale la mayoría de ellos pues bueno incluso la pintura hay veces que deja mucho que desear pero bueno ya os digo si quieres empezar con algo marvel legends seguramente sea la mejor opción pero chicos no descartéis esta que os voy a decir ahora que sería marvel select marvel select es una figura son figuras de acción de escala 110 vale 7 pulgadas las de marvel legends no lo he dicho pero son de 6 pulgadas vale son un poco más grandes las de marvel select tienen peores articulaciones en general eso sí es verdad pero pero si os gusta que tengan buenos acabados buen pintura que visualmente sean superiores vale pues marvel legends es vuestra marca marvel legends hace unas figuras espectaculares encima la mayoría vienen con partes de dioramas bastante guays me gusta mucho viene también con bastantes accesorios en marvel legends y que también con accesorios pero el tema del diorama no lo tienen y lo único que no me gusta chicos hay que decirlo o sea una cuando eres coleccionista las cajas son importantes porque al final quieras que no tú vas coleccionando llega un momento que tu espacio es el que es y tienes que vender vale las cajas de marvel legends son de sacar y meter la mayoría también hay de blister jodidas vale las retros son así y eso no me mola pero como ya tenéis algún tipo de otro en mis redes sociales para saber cómo sacarlas el tema es que en estas marvel select son unas cajas enormes vale con esos blisters ahora lo pongo aquí imágenes para que veáis y la verdad que son aparatos a de sacar y de coleccionar y de guardar luego y luego volver a meter es un poco coñazo en ese sentido pero bueno lo que es el tema de esculpido y pintura son muy superiores el rango de precios estamos hablando de entre unos 30 vale tenemos que subir un peldaño vale entre 30 y 45 euros cosas y vale de precio que la verdad que está muy bien porque yo he visto a juggernaut si no recuerdo más mal en pixelado y estaba por 29 99 con envío se te quedan unos 35 pavos para que os hagáis una idea vale o sea que merecen la pena chicos merecen la pena tengo varias pero no podéis mezclar vale no podéis mezclar marvel legend con marvel select porque es que la diferencia de altura se nota muchísimo si queréis un símil podemos hablar de dc múltiples vale de mac farland mac farland sí que queda bien con las con las marbles leyes son también siete pulgadas y están en la misma línea si tenéis mac farland y queréis comprar de marvel legends que quede todo bien para ver select también es vuestra marca siguiente paso este paso que vamos a dar vale está más o menos el mismo rango por decir en el mismo rango exacto un poquito menos incluso que las marvel select y son figuras de iron man exclusivamente de momento sólo se han metido con iron man es verdad que tenían una línea anterior de los avengers pero era súper cutre y la verdad que bueno pues dejaba mucho que desear y esta línea de la que os hablo es z de toys diréis pues si sos chino es chino pero tiene licencia chicos ahí como tiene licencia la meto en el vídeo las mejores figuras relación cada precio de iron man que vas a encontrar son siete pulgadas al igual que marvel select en la pintura no vais a encontrar nada mejor nada mejor pero es que ya os digo que ni siquiera las sh figures ni nada de por el estilo están a ese nivel o sea es brutal el nivel de calidad que tiene la pintura de estas figuras tienes casi todos los marches están saliendo todos hasta el 50 los tienes van a sacar ahora máquina de guerra si no recuerdo mal que va a ser el último lanzamiento y son brutales tienes la línea sin leds vale sin iluminación y luego una línea con iluminación siempre sale el primero la línea sin luces y luego poco a poco van sacando las iluminadas así que tenéis opciones luego encima también tenéis cabinas para meterlo y haceros vuestro propio salón de armaduras está también chulísimo lo tiene un amigo mío la verdad que queda muy pero que muy bien y tenéis todas las reviews en el canal por si queréis verlo vale porque yo creo que es interesante si os mola iron man que echéis un bestazo a esta marca y os dediquéis ahí en profundidad a z de toys vale esperemos que saquen más todavía no hay nada vale los chinos son muy opacos en cuanto a filtraciones y información sobre lanzamientos próximos directamente de enteras cuando va a salir casi o sea es algo es así entonces cuando salga con información ya sabéis si estáis suscritos y veis la comunidad ahí os voy informando de las cositas vamos con la siguiente marca vamos a subir un poquito de nivel de precios que en realidad bueno son 15 euros más por 40 euros empiezan a encontrar figuras 45 euros pues encontrar figuras que sería sh figuarts sh figuarts solo vale para los que queráis en sitio vale para los que queráis figuras de las películas no hay de cómic eso para empezar así que todos los que queréis cómic aquí ya tenéis que quitar ya me quedaría con cualquiera de los anteriores vale o ahora cuando hablemos de las superiores si queréis gastar más pasta y queréis más calidad es una marca que yo creo que está en terreno de nadie no tiene muy buenas articulaciones que viene con bastantes accesorios pero chicos las caras bueno pues hay una buena cada cada tres figuras más o menos o sea te dan una de cara y tres de arena o sea te dan una buena y tres que dices dios mío esto que es entonces bueno a mí me gustan el problema que tienen que es una escala de seis pulgadas seis pulgadas digo porque para mí son cinco con cinco pulgadas son figuras mucho más pequeñas tú las pones con las marvel legends y no quedan bien vale eso también he de decirlo o sea vosotros si queréis decir oye sh figuarts queda bien con las marvel legends no no o sea si tenéis mcu y queréis las de sh figuarts coleccionar sólo mcu de sh figuarts no vayáis y a por una marvel legends porque no va a quedar bien en tamaño si os lo importa la escala si os da igual la escala pero si es un tema de escala yo ahí tendría cuidado y estaría atento porque no vale no vale chicos no funciona bien o sea que se ha hecho figuarts en ese sentido ahí estaría además si que ahí sí que tengo experiencia porque he tenido varias de hecho las he vendido todas porque al final dicen bueno los rostros están mejor los de marvel legends que los de sh figuarts te ahorras una pasta es verdad que en cuanto a lo demás que son articulaciones acabados y más es superiores h figuarts ahí se nota la pasta pero bueno pues ahí lo dejaría vale sh figuarts es una buena opción para los de mcu y el tema de las caras pues os tiene que entrar por los ojos o no ya lo veríamos otra marca que bueno voy a voy a empezar la más económicamente superior a esta que ya estaríamos hablando a partir de los 80 euros más o menos 80 85 90 vale más o menos hasta los ciento y pico euros en lo que he visto a tanos por 170 pavos en protanos con luces y demás mezco chicos mezco aguantó el para mí es una de las figuras de las marcas perdón más interesantes sin lugar a dudas que hay en todo lo que es el coleccionismo de 112 para mí son las fotos de este rango de escala y bueno pues no puede ser otra manera que en marvel posean la leche aquí tenemos de las dos vertientes tenemos tanto en sillón como tenemos también cómic el tema que deben seguir uno sacan todas y de cómic tampoco entonces tienes pocos lanzamientos al año a lo mejor hay siete o seis o siete solo de margen me refiero son figuras obviamente de 80 para arriba de precio tienen un montonazo de accesorios mucho más que se hace figuras tienen unos y son además una calidad tremenda y luego tiene tela también la ropa o sea son figuras que la calidad percibida es altísima es altísima y bueno ya os digo normalmente pillan licencias de películas vale tipo pues spiderman la última no ha habido todavía ningún lanzamiento pero si a homecoming sí que la sacaron la anterior también la sacaron luego tienes de x-men por ejemplo x-men también está sacando tienes a gambito tienes a magneto tienes a wolverine que van a sacar ahora que es una figura que va a venir al canal y que vamos a filmar todos juntos con ella hay muchas cosas muchas y muy interesantes con mezco pero no lo tiene todo o sea lo que os decía antes con marvel legends que tenéis un montón de posibilidades a la hora de elegir personajes porque estaban todos salían todos los personajes pues aquí chicos hay que ser más selectivo y van a salir menos eso sí los que salen son la siguiente marca y yo para mí la última no la más cara ya lo más tope de tope de tope ya de precio que estamos hablando de figuras de más de 100 euros vale si las pillas en japón pues te salen más baratas vale sale por 70 80 vale más o menos sería el precio pero claro cuando llegan a europa pues te suben después esos 30 40 50 euros o sea he llegado a ver a night wind aunque sale de c por 140 euros cuando allí en la compras en una tienda japonesa y te puede salir alrededor de los 80 vale imaginaros ahí la subida de precios tremenda que hay aquí que podemos encontrar tanto en si yo vale como cómic pero me pasa un poquito como a mezco en el sentido de que al final tienes pocos lanzamientos a lo largo del año también tener en cuenta que estas dos marcas tienen tanto de c como marvel con lo cual incluso también luego tienen lanzamientos propios más bien mezco estos no tienen propios tienen dc y no a rebel si no me confundo en de mafex pero sí y pues eso tienes películas y tienes tienes cómic las versiones de cómic de mafex son muy muy potentes el problema que tiene mafex serían las articulaciones chicos hay que tener cuidado son figuras muy pero que muy endebles o sea es decir tengo amigos que según han abierto la figura y fijaos lo que digo estaba precintada pues se desmontan las figuras el control de calidad desea vamos deja mucho que desear sobre todo al final por estos precios esperas que sean figuras que estén realmente bien hechas terminadas que no tienen ningún problema y mafex no es fiable en este sentido vale que me puedes poner en comentarios arturo va yo no tiene ningún problema vale pero habrá mucha gente que te diga lo contrario y si te metes en reviews de gente que tiene mafex te lo va a decir porque al final son muchas compras a lo mejor que hacen estos coleccionistas y al final pues van cayendo algunas algunas cosas que oye pues luego por ejemplo shazam pues salió con problemas de los en las articulaciones de los hombros bueno pues hay cositas no fallos que por esos precios no debería de haber por el resto hombre estéticamente para mí son una burrada son espectaculares me encantan tiene un parecido con los personajes de boys también tiene por ejemplo mafex ahora que me viene a la cabeza pero como estamos hablando de marvel nos centramos en marvel por ejemplo tiene carnage tiene venom tiene ben ray lee tiene spider-man de los cómics todo esto cómics vale luego tienes de películas pues tienes a infinity world tienes a todos van sacando a todos los avengers y tal la verdad que muy muy guapo muy muy guapo ahora que está muy bien y son de 6 pulgadas en este caso del maestro igual son estas todas son de 6 pulgadas vale y la verdad que son figuras muy muy top así que hasta aquí yo creo que el repaso de todas las marcas que hay de marvel legends yo os recomiendo para mí las más recomendables serían en la gama de entrada me quedaría si empiezo a coleccionar si yo empiezo a día de hoy a coleccionar me quedaría con marvel select vale porque porque me parece superior en casi todo menos en las articulaciones en algunas figuras con respecto a marvel legends porque son normalmente no son cuerpos no utilizados como pasan más de legends la escala me gusta más es un poquito más grande y da más lugar a detalles me gusta más eso vale la gente de 6 pulgadas pues como si has empezado con 6 pulgadas en la gente al otro esperamos que yo me quedaría con esos sino marvel legends obviamente como segunda opción y ya en las opciones premium sin lugar a dudas por calidad por accesorios por calidad percibida me quedaba con mezco mezco yo no he tenido nunca ningún fallo o sea tengo a lo mejor 10 mezcos 15 mezcos y ninguna manera con ningún fallo vale ni de articulaciones ni de tal conozco casos conozco casos de que sí que han tenido algún problemilla vale pero muy pocos casos no apenas en internet no vas a encontrar apenas gente quejándose de mezco realmente y tiene un elenco de personajes bastante chulo vale es verdad que son figuras que se revalorizan mucho al igual que en mafex se sube de precio muchísimo y eso hay que tenerlo en cuenta chicos yo cuando ve una preorder que me gusta mezco mi recomendación es pillarla en ese momento vale porque si no luego se dispara y eso es imposible cosa que no pasa con las figuras más económicas que suelen aguantar un poquito más los precios vale a no ser que sean lanzamientos con muy poca tirada que eso también suele pasar y eso es bastante molesto para el coleccionista tipo yo que sé los spider-man que han salido últimamente por el simbionte de marvel legends esa figura se va a disparar pícara de marvel legends pues vinieron muy pocas unidades y cuando veis una de la venta está por 70 80 euros una pasada pero es los los menos vale los menos casos así que nada chicos me dejáis en comentarios que os ha parecido este vídeo me dejáis un buen laico suscribirse al canal me dejáis en comentarios qué os parece cuál es la que coleccionáis cuál coleccionaría ahora sabiendo todo esto como coleccionistas experimentados cambiaríais de marca y empezarías con otra o qué harías chicos me dejáis en comentarios todo eso porque me interesa mucho saber vuestra opinión coleccionista ya sabéis que la comunidad pues sin vosotros no es nada así que necesito que me aportéis ahí abajo y que me digáis cositas y nos vemos en un próximo vídeo de coleccionista multiversos no olvidéis de suscribiros dar al like seguirme en redes sociales tiktok instagram facebook y el telegram que lo tengo con ofertitas muy buenas nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta la vista coleccionistas que nos vemos en un próximo vídeo